Bueno y seguimos acá en C24 Noticias llevándoles a toda Centroamérica los detalles postelectorales Luego del proceso de votación del pasado domingo 4 de febrero en Costa Rica A esta hora establecemos contacto vía telefónica con Patricia Mora Y es diputada del Frente Amplio en Costa Rica Diputada actual de la Asamblea Legislativa Bienvenida diputada Muy buenas tardes Diputada, luego de las elecciones son muchas las sorpresas Sobre todo por en estos momentos la designación de candidatos que van a la segunda ronda electoral En principio eran 13 los candidatos presidenciales Ahora quedan definitivamente dos ¿Cómo está la situación? ¿Cómo en estos momentos los costarricenses han digerido esta también polarización Sobre todo en temáticas de los dos candidatos que van a la segunda ronda? Sí, yo creería que una primera reflexión sobre el resultado de las elecciones del domingo pasado Pues habría que hacerle alrededor de cuáles Cómo se explica el fenómeno del crecimiento vertiginoso de este candidato evangélico neopentecostal Yo creo que efectivamente si uno analiza los lugares que fundamentalmente votaron por él Nos damos cuenta como los cantones Que hay unos lugares abandonados por ya más de tres décadas de neoliberalismo en este país Hay lugares que ha dejado abandonado el estado Son los cantones con menor desarrollo humano Quienes en su mayoría han conseguido que don Fabricio Alvarado se sitúe como el ganador en esta primera vuelta ¿Y qué lectura se le puede dar a esto? Insisto, hay una oleada conservadora en el continente y en el planeta Y esto se ha expresado también, una tendencia conservadora de nuestro país En donde hay un interés de estos grupos evangélicos por ocupar lugares en donde se pueda decidir sobre políticas públicas En donde se pueda, en este caso, contraviniendo una norma constitucional que existe en nuestro país En donde se prohíbe abiertamente la participación con objetivos políticos electorales de las creencias religiosas Sin embargo, asistimos a una campaña electoral en donde esto fue permitido por nuestro Tribunal Supremo de Elecciones Y en donde desde los púlpitos y los sermones de las iglesias evangélicas Se empezó a incidir en lo que tiene que ver directamente con el ámbito de lo público Y esto tendría que estar absolutamente separado de lo que es la creencia religiosa La cual respetamos totalmente, pero el ámbito de la política, del que hacer político No puede estar mezclado con lo que es la fe religiosa Que es, digamos, propio del terreno íntimo de cada ser humano Diputada, recientemente nos declaró que son grupos evangélicos interesados en ocupar posiciones a nivel político Estamos viendo también cómo ahora este grupo pasa a ser prácticamente la segunda fuerza en la asamblea legislativa de su país Sí, 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 yo creo que tenemos, desde el partido al cual pertenezco y al cual soy diputada Creo que ahí existe la urgencia de mencionar claramente cómo es que funcionan estas iglesias Y cómo eso ha quedado muy claro además en nuestro país Cómo hay partidos situados a la derecha del espectro político que los han instrumentalizado Nosotros tenemos un presidente del parlamento que gracias a un acuerdo con el partido de liberación nacional Llegaron al directorio del parlamento Ya en un gobierno pasado de liberación nacional también les fue entregado a ellos la presidencia De la comisión de derechos humanos de nuestro parlamento Es decir, están gracias a alianzas con partidos tradicionales Están ganando poder político y presencia en la definición de las políticas públicas Es decir, yo creo que aquí hay que desnudar los intereses que pueden estar moviendo a esa cantidad Digamos, de feligreses que ante la desesperanza de la que todos somos responsables Han terminado por abrazar la fe, digamos así Fíjense diputada, también importante preguntarle en estos momentos ¿Cuáles serían entonces los retos de esta nueva asamblea legislativa Que estaría conformándose en los próximos meses en Costa Rica? Aquí estamos ante el peligro de que un parlamento Integrado de la manera como parece que va a estar Suponga un retroceso en lo que han sido las conquistas De un estado como el costarricense Nosotros hemos tenido un desarrollo social Digamos que no Que ha cumplido con algunas expectativas De sectores de la sociedad costarricense Precisamente por la implementación De políticas públicas De un El fortalecimiento De un estado de bienestar Por mantener en manos de este estado Servicios estratégicos Públicos estratégicos Y todo esto puede estar en grave riesgo Porque La conformación del parlamento Es una conformación En donde estos temas Que pueden afectar El rumbo que el estado costarricense siga Realmente es de una enorme Digamos de un enorme viraje Hacia posiciones Retrógradas Diputados También el debilitamiento De la fracción Del Frente Amplio Que bueno Ahora se queda con un solo diputado En la constitución De esta nueva asamblea legislativa Con el diputado José María Villalta ¿Cómo ven ustedes Si era una de las fracciones Que estuvo bien pendiente De problemas puntuales En Costa Rica? ¿Qué va a pasar ahora? Sí, nosotros creemos Que en ese sentido Obviamente estamos ante un revés electoral De nuestro partido Y que hará Será notorio Como harán falta voces Críticas Voces Que no No están De ninguna manera Implicadas En actos de corrupción Como ha sido el caso nuestro El único partido parlamentario Que ha salido bien librado De un Caso De corrupción Que ha conmovido Los cimientos De la sociedad costarricense Sin embargo Requerimos De un Una labor De un proceso De autorreflexión Y autocrítica Porque algo Impidió Que nosotros Lográramos Llegar A la ciudadanía Costarricense Y conseguir El favorecimiento De su voto Que ahora Que ahora va a hacer Usted Diputada Que hace Patricia Mora En los próximos Días Después de dejar Su puesto Como diputada Como será También Su posición Frente a los problemas Que viven Los costarricenses Seguiré Seguiré Yo soy presidenta Del Frente Amplio Así que a partir Del primero de mayo Que abandono La curula En el parlamento Además de regresar A la universidad De Costa Rica De donde Soy profesora Y trabajo Tiempo completo Ahí Dedicaré Muchísima parte De mi tiempo Al trabajo Político Como lo he hecho Siempre Y en este caso Al frente De este partido Que no Considera Haber sido Derrotado Políticamente Hemos tenido Un revés De una derrota Electoral Pero somos Una fuerza Política Que De largo Aliento Que camina Con una luz Larga Y que por supuesto No está Bajando Ninguna bandera De las que hemos Levantado Desde nuestra Justación Bueno Felicito Diputada Muchas gracias Por estos minutos Y también Por su presencia Muchas gracias A ustedes Así es Y vamos a estar Bien pendientes También de su carrera Es la Diputada Patricia Mora Diputada del Frente Amplio Hoy conversando Sobre los Fenómenos Poselectorales Que se han registrado En Costa Rica Luego de las votaciones De este domingo Recientemente pasado Amigos Con esta información Vamos a una pausa Y enseguida volvemos Con más noticias Un saludo Gracias por ver el video.